Donde ver el partido entre Forge FC vs Chivas de Guadalajara como parte de la Conca Champions 2024 Un partido que promete bastante y está pautado para este miércoles 7 de febrero del 2024 Pues de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a que equipo tu apoyas A Forge FC o a Chivas de Guadalajara coméntalo por aquí abajito y dime cual es tu pronóstico Quien de los dos equipos crees que vaya a ganar y por cuenta diferencia de goles Es de mencionar que este partidazo forma parte de la primera ronda del partido número 1 de la CONCACAF Liga de Campeones Sin embargo muchísimas personas se están preguntando a que hora va a ser este partido En que canal se puede estar sintonizando y quien se pronostica que vaya a ganar Pues todo esto y más vamos a descubrirlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que Forge FC vs Chivas de Guadalajara se verán las caras este miércoles 7 de febrero En el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador A las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos A las 8 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 9 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche Y en el caso de España a las 2 de la mañana Este es un juego que capta mucho la atención de los fanáticos y que promete demasiado Sin embargo, es de mencionar que para este partido se estima que el resultado vaya a terminar siendo Una victoria para favor de Chivas con al menos la diferencia mínima de un gol O cuanto mínimo un empate Dicho esto, ¿dónde ver Chivas vs Forge FC? Pues este juego lo podrás estar sintonizando a través de la señal de FOSPOR, FOSPOR APP, BIX, FUBO, TUDN, ESPN y Star Plus Ahora dime tú qué opinas ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? ¿Y quién se pronostica para ti que vaya a ganar esta Conca Champions 2024? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más